Gracias por continuar con nosotros en este jueves 18 de enero a un mes exactamente a un mes de las elecciones municipales cuando todos los dominicanos mayores de 18 años deberán acudir a las urnas para elegir a sus alcaldes a sus directores municipales a regidores y a vocales de esos distintos municipales y ya está con nosotros el candidato de la fuerza del pueblo para la alcaldía de Santo Domingo Este Julio Romero muy buenos días Julio cómo se encuentra. Muy buenos días, ahora sí se ve y se escucha muy bien. Les decía que estaban hablando hace un momento de las alcaldías, de los actuales incumbentes que han sido un desastre y de los que aspiran a ser alcaldes por los distintos municipios. Pero yo creo que cada municipio tiene candidatos diferentes y deben de evaluar a los candidatos por su preparación, por su preparación y sus conocimientos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? La propuesta que van los candidatos a exponer, a presentarles al electorado. Nosotros tenemos nuestro plan de gobierno y lo hemos presentado precisamente ayer. Estábamos en un debate con los principales candidatos de Santo Domingo Este, en una de las iglesias más grandes de Santo Domingo Este, donde había más de 700 pastores. Y ahí estaba la prensa. Y nosotros debatimos con ellos y presentamos nuestras propuestas que son de la mejor y viables. Porque aquí los candidatos te dicen que te van a hacer una obra que no está al alcance de lo que puede hacer la alcaldía. Sí, nos gustaría saber, ¿cuáles son sus principales propuestas? ¿Cuál es la novedad de la candidatura de Julio Romero para la provincia de Santo Domingo Este? Esa importantísima demarcación. De los candidatos que aspiramos por las distintas fuerzas, quien te habla es el que mejor preparación tiene en el área de la municipalidad. Por ejemplo, nosotros tenemos tres problemas graves, que son los desechos sólidos o basura, el incremento de la delincuencia, la seguridad ciudadana, es un tema que nosotros lo vamos a enfrentar. El problema de los espacios públicos, por ejemplo, son tres graves problemas que nosotros vamos a trabajar de frente. Y para ello nosotros vamos, y ya tenemos con una empresa francesa, todas las conexiones habidas y por haber para instalar en Santo Domingo Este la industria más grande de reciclaje de América Latina y el Caribe. Yo soy de los que digo que hasta que no enfrentemos el problema de los desechos sólidos o basura como que quiera enfrentarse, nosotros siempre vamos a estar llenos de basura. Aquí vivimos cerca de un millón trescientas mil personas. Es el municipio que más se está desarrollando y por ende, donde vienen a vivir más gente, incluyendo los vecinos nuestros. Entonces, se producen mil quinientas toneladas de desechos sólidos o basura diaria. Significa que si no le ponemos un freno a eso, nos vamos, Santo Domingo Este va a ser abarrotada, llena de basura. Entonces, por eso yo propongo la industrialización de los desechos sólidos. Nosotros nos preparamos en Alemania para convertir los desechos sólidos en materias útiles que nosotros... La basura es dinero, señores. En los países desarrollados, la basura es dinero que tú no puedes botar, la es oro. Eso es lo que yo pretendo hacer aquí en Santo Domingo Este. Y una vez resuelto el problema de la basura o desechos sólidos... Perdón, Julio, antes de resolver, como dice usted, los desechos sólidos, el problema de los desechos sólidos, que en el caso de Santo Domingo Este es muy grave y se han venido heredando conflictos, contratos con empresas privadas. Y esto que nos dice, perdón, de una empresa alemana me hace recordar, por ejemplo, aquellos sueños de Johnny Ventura, cuando fue alcalde de cuando esta Gran Santo Domingo era la capital. Y él también trajo una empresa italiana, trajeron unos zafacones enormes de aluminio que todos recordamos, como los pusieron en las grandes avenidas, que no sirvieron de nada. Hay que recordarlo. Fueron buenas intenciones, buenos proyectos que no funcionaron porque hay problemas de fondo. Por ejemplo, el actual alcalde, Manuel Jiménez, decía, bueno, ¿cómo vamos a recoger la basura si los camiones no entran a los callejones? Y su municipio está lleno de zonas con callejones, como Vietnam de los Mina, como Villaduarte, zonas de callejones, como El Almirante, El Tamarindo, en donde los camiones no pueden entrar. Entonces, antes de pensar en una empresa alemana, hay que pensar cómo llevar esa basura que se acumula en las casas, sobre todo en barrios marginales, sacarla para que se las puedan llevar los camiones. Mira, muy buena pregunta. ¿Tú recuerdas cómo estaba en nuestro país hace 10 años? La calle llena de hierro. Usted tropezaba con hierro. Tú no encuentras un solo hierro hoy en día. En los países desarrollados como Alemania, Sao Paulo y otros, ¿tú sabes lo que hacen? Incentivan a los municipios comprándole los desechos sólidos. Por ejemplo, yo viví en una experiencia en Sao Paulo, Brasil. En Sao Paulo, Brasil, los ciudadanos le compran la basura a los ciudadanos. Ellos llevan la basura a un depósito, se la pesan y le entregan un recibo mensualmente cuando se lo suman. Entonces, eso le dan un bono para comida. Eso es lo que nosotros pensamos hacer aquí en Santo Domingo. Cuando tú le digas a este municipio que tú le estás comprando la basura, además que tú la necesitas para industrializarla y convertirla en materia prima, que eso tú vas a generar dinero. Más, vas a generar tanto dinero que es más dinero que el que proviene de la ley 176.07 y de los artistas, tú vas a tener un municipio suficientemente económico para tú poder construir grandes obras que aquí se necesitan. Esas son mis aspiraciones y eso es viable. Esa industria que nosotros empezamos a instalar aquí nos va a costar entre un año y dos años para comenzar con el plan. Mientras tanto, hay que educar a la ciudadanía cómo deben depositar y llevar la basura. Todo es un problema de educación y si nosotros no comenzamos a resolver eso temprano, bueno, pues nunca ningún alcalde va a dar pie con bola con la limpieza y recogida de los desechos sólidos basura por más arrinconados en los callejones que estén. Y debemos comenzar por algo. Y el mejor plan es la industrialización, pero para eso se necesita una gran inversión y ya nosotros tenemos esa compañía francesa que viene con nosotros a instalar la mayor industria de desechos sólidos aquí en Santo Domingo Este. Le aseguramos a todos ustedes que el problema de los desechos sólidos nosotros aquí en Santo Domingo Este lo vamos a resolver. Yo conozco los barrios, los sectores, los callejones de Santo Domingo Este completo. Conozco a su gente. Conozco incluso, porque hemos hecho levantamiento en todos los sectores, ¿cuáles obras nos piden los municipios en los diferentes sectores? Y nosotros hemos hecho un programa de gobierno basado en las necesidades de esos sectores, porque son ellos mismos quienes nos han pedido esas obras en los diferentes sectores. Porque yo creo que hay que trabajar con el sentir de lo que quiere la gente. Y por eso nosotros vamos a ser alcalde, porque yo lo conozco y a mí me conocen por todos los rincones de Santo Domingo Este. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. Creo que el problema de los desechos sólidos empiezan en la casa, en cada hogar de República Dominicana. Ahí es que empieza todo. Entonces, pero ¿cómo educar a esa población para que empiece la clasificación y que la empresa que usted dice que habilitaría, o las empresas, porque pudieran distribuirse? De hecho, ya existen, ya hay algunas establecidas que trabajan muy bien. Sí, pero aquí está reciclando. Mira, aquí se recicla a nivel nacional. No llegamos a un 5%. Y ese 5%, lo que lo hacen de manera privada, le está yendo muy bien. Yo lo que creo que en los principales municipios tan grandes como Santo Domingo Este y otros municipios grandes, no se han instalado las grandes industrias de reciclaje. A lo mejor porque eso es un negocio para el alcalde o para algunas autoridades del mismo gobierno que entran en complicidad porque tienen negocios. Y aquí hay que hablar claro. Nosotros venimos aquí a trabajar, a hacer lo que quiere Santo Domingo Este, a limpiar esta ciudad. No importa, caiga quien caiga. Yo estoy decidido a ser alcalde, pero para beneficio de los municipios. Julio, el actual alcalde estableció diferentes sistemas de recolección de desechos sólidos en cada una de las demarcaciones. Para una de ellas, por ejemplo, compró camiones, una flotilla de 30 camiones que ahora son parte del municipio. Para otra demarcación estableció un nuevo contrato de alquiler de camiones. ¿Qué va a pasar si usted llegara a la alcaldía con esos contratos? Y aprovecho también para hacerle la pregunta que nos envía por nuestro chat en vivo por YouTube. Emilio Ortega, él pregunta si es mejor trabajar con contratos y por qué privilegiar contratos con compañías extranjeras. Mira, cuando el alcalde llegó, todo alcalde, todo incumbente, viene en su propio librito. Cuando el alcalde llegó, él disolvió los contratos y comenzó a comprar camiones por circunscripción. Ya los contratos no existen porque yo respeto la inversión que él ha hecho. Ahora, nosotros cuando lleguemos a la alcaldía vamos a hacer un estudio, a ver qué vamos a hacer con los camiones porque ya están ahí y hay que utilizarlo en algo. Pero yo pienso de nuevo contratar. Yo pienso de nuevo contratar, pero de una manera diferente. Diferente que puede ser sectorizada. En una circunscripción tal vez no se le pueda dar el contrato a uno solo. Nosotros tenemos tres circuncriciones muy grandes. La circuncrición número uno es más grande que casi toda la provincia del sur. Entonces podemos dividir eso por cuadrante, por cuadrante, para entonces contratar empresas por cuadrante para que sean más eficientes. Repito, eso es hasta que montemos la industria más grande de desechos sólidos. Porque cuando nosotros tengamos esa gran industria y le digamos a la gente que vamos a comprar en los desechos sólidos o basura para convertirla en materia prima, que va a generar mucho dinero para el municipio. Entonces aquí no va a haber basura en la calle. No puede estar seguro de eso. Y además eso va a generar más de 10.000 empleos indirectos de gente. Tocándole la puerta a su casa, déjenme la basura para ir a la alcaldía. Y nosotros entonces con un convenio, con las grandes plazas comerciales, supermercados, darle cupones para que ellos los canjen por comida. Esto significa que aquí van a vivir mucha gente de eso. Ese es mi plan. Y lo vamos a lograr si Dios quiere. Ahora en lo que el H va y viene y se construye, porque eso va a llevar de un medio a dos años, mi idea es contratar. Casi en ninguna ciudad los camiones recogen la basura con camiones prontos. Eso genera muchos gastos. Sí. Usted corre por la fuerza del pueblo. Quiere decir que las fuerzas opositoras están divididas, porque hay otro candidato que representa al PLD. ¿Cuál es la situación? Esa situación de la candidatura en Santo Domingo Oeste, con esa dispersión, ¿qué reflexión le provoca en este momento a 30 días de las elecciones? No, no, esto está claro. Y se lo voy a decir clarito. ¿Por qué la fuerza del pueblo no hace acuerdos, rescates y redes en Santo Domingo Oeste? Es sencillo. Porque la fuerza del pueblo tiene marca partido un 43% y lo pueden investigar. Es el partido a vencer aquí en Santo Domingo Oeste. PLD tiene un 10% como marca partido. Es imposible que ese 10 pueda alcanzar un 40% que se necesita para ganar las elecciones municipales. El candidato del PLD no es su tiempo político. ¿Por qué? Porque las pasadas elecciones, él estaba en el poder, era candidato. 18 partidos lo apoyaron, la boleta de su cara tenía 18 partidos. Todo el dinero del mundo y una cosa que tenía su partido un 42% como marca partido. Y el actual alcalde que tenemos ahora le ganó regalando botellita de aire. Lo que significa que yo descarto esa posibilidad. Nosotros nos vamos a enfrentar al candidato del gobierno, pero ahí hay problemas. Problemas muy serios. División de partidos. La cúpula está dividida aquí. Yo vengo del PRD, PRM. O sea, yo soy el candidato que más personas tengo de todos los partidos. Yo soy un ente conciliador entre todos los partidos. Porque yo soy amigo de todos. Entonces, en ese sentido, tú puedes estar segura que con la fortaleza de la fuerza del pueblo, nosotros vamos a ganar aquí las elecciones. Pero además, yo tengo un programa de gobierno que se lo voy a enviar a su estudio mañana, si yo lo permito, para que ustedes lo vean y lo puedan estudiar. Es el mejor programa de gobierno que pueda presentar alcalde de propuesta viable. Porque aquí hay personas que te dicen que te van a hacer un puente de aquí al cielo, de la tierra al cielo, sin tener el presupuesto. Lo primero es que lo que usted le ofrezca al electorado sea una realidad y que cumplan. Ya está bueno de que usted ofrecer lo que usted no puede hacer. Y nosotros vamos a la alcaldía y estamos ofreciendo obras que son viables para hacerla. para que mañana digan que la fuerza del pueblo, con su incumbente Julio Romero, pues hizo la mejor alcaldía en toda la historia. Julio, aprovecho también para hacer la pregunta de Guaragua 87 a través de nuestro chat en vivo por YouTube. Le pregunta qué opina de el dinero, parece ser recursos millonarios, que recibió la presente administración de Santo Domingo Oeste para la construcción de un estadio. Y por otro lado, aprovecho además para preguntarle qué haría usted, cuál es un plan para la fallida estación de autobuses que construyó la administración pasada y que esta gestión la convirtió en un centro cultural y le dio una parte al ITLA. Mira, lo primero es que nosotros vamos a hacer una evaluación con nuestro técnico para ver el uso que se le debe dar a esa parada. Porque ya está ahí, hay una inversión. Nosotros debemos sacarle provecho a esa inversión. Si el estudio nos dice que hay que hacer la parada, nosotros vamos a hacer la parada. Ahora, si el estudio nos refleja que se debe hacer otra cosa, pues nosotros vamos a hacer lo que convenga y que beneficie al sector. Número dos, con referencia al estadio. Bueno, me enteré hace un año que se dio un dinero para hacer un estadio, pero parece que el lugar donde se iba a hacer era hueco porque había muchas perforaciones, que es el lugar donde está el hipódromo actualmente. Y entonces tenía que buscar otro terreno. No hay tiempo. Yo supongo que el dinero está ahí y que el próximo incumbente, pues, le dará cabida a la construcción de ese estadio. Número uno. Número dos, tú sabes que cuando te decía que aquí hay candidatos que ofrecen que van a hacer Villa y Castilla con el dinero de la alcaldía, yo digo que eso no es posible porque el dinero viene presupuestado desde la ley 136 y 107, que es quien envía el dinero, ¿verdad? Nos da el dinero, pero eso viene cada renglón. El renglón empleo es un 30%, un 4% para la educación, otra parte para el presupuesto participativo. Bueno, pues con eso hay que cumplir. Y con ese dinero tú no puedes estar invirtiéndolo en otro tipo de obras macro, grandes, porque no te va a alcanzar y está hablando mentira. Ahora, nosotros sí pretendemos con la creación del Consejo Municipal de Desarrollo que estará formado por el alcalde que lo presidirá, por los diputados de todos los partidos, el gobernador y el senador de la provincia, un representante de la iglesia, el presidente de la sala capitular. Bueno, pues ese consejo sí puede viabilizar algunas obras con el gobierno central, como son, por ejemplo, la construcción, que no se quede en politiquería de la UAS en Santo Domingo Este, la ciudad universitaria, que se necesitan más de 80 mil estudiantes cruzan diariamente a estudiar a la UAS y hay muchos municipios menos importantes que tienen su universidad. Yo creo que es hora de que Santo Domingo Este tenga su universidad, como también a través de ese mismo consejo solicitarle al gobierno la construcción de un hospital general para la salud en Santo Domingo Este, que no existe. Nosotros tenemos que ir trasladarnos a otros lugares y creo que Santo Domingo Este se merece ese centro hospitalario, entre otras obras importantes. Por ejemplo, yo me fui a Los Tres Brazos. En Los Tres Brazos me piden un polideportivo, están en el programa de gobierno. Pero yo viendo lo incómodo que es Los Tres Brazos, si tú entras en Los Tres Brazos y atrás se produce un fuego, se van a quemar todos porque no hay por dónde salir, nada más tiene una entrada y una salida. ¿Qué nosotros proponemos a través de ese consejo? Vía la solicitud al gobierno. Bueno, aperturar un puente que cruce a Sabana Perdida y otro a la ciudad porque es necesario. Nosotros tenemos muchas obras importantes que hay que hacer aquí en Santo Domingo, pero nosotros tenemos que dejarnos de politiquería y hacer la cosa que el ciudadano de Santo Domingo Este necesita. Cuando te hablaba de la basura, de la basura, resuelto ese problema, aquí hay otro tema que nos agobia y es por falta de voluntad política cuando llueve, por ejemplo. Nosotros parecemos que vivimos en Venecia. en Venecia. ¿Por qué? Porque 10 minutos de agua y para tú cruzar, tú tienes que buscar una llora por falta de voluntad política. Nosotros tenemos más de 60 puntos que hemos hecho levantamiento donde hay que resolver el problema del drenaje plurial. ¿Cómo se están limpiando todavía los inmortales? parece que vivimos en el siglo X. ¿Tú sabes qué utilizan para eso? Hombre, que le llaman maquina, que limpian los inmortales y a lo mejor lo limpian a un 10 o un 15% porque no tienen la capacidad para hacerlo bien hecho. Cuando existe una maquinaria que en media hora te dejan un inmortal limpiecito como un vaso, como un cristal. Pero nosotros tenemos que reconstruir todos los inmortales y los drenajes de Santo Domingo Este y construir más de 60 puntos críticos que nosotros tenemos. Es otro grave problema que nosotros tenemos aquí en Santo Domingo Este. En el almirante hemos visto cómo niños se tiran de un segundo y tercer piso porque parece piscina. ¿Usted cree que eso es posible? Eso no es posible. El otro tema importante es de la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos el mejor plan con la seguridad ciudadana. Ya tenemos un organismo internacional que nos va a regalar 15 camionetas para que patrullen pero con una policía preparada que nosotros la vamos a diestrar con ex jefe de la policía que nosotros tenemos en nuestra fila y ex secretario de la Fuerza Armada para preparar a juventud. Nosotros tenemos en Santo Domingo Este cientos de jóvenes preparados pero no se les da la oportunidad. Nosotros entonces vamos a hacer que esos jóvenes nos ayuden ¿verdad? preparándolo bien con lo que sería una policía que la enlazaríamos con la Policía Nacional y que puedan ellos entonces patrullar mixtos hacer patrullas mixtas pero con un municipio Santo Domingo Este oscuro como que nosotros tenemos la inseguridad tiene que ser cada día mayor nosotros pretendemos iluminar con bombillas de alta tecnología todos los rincones barrios y sectores de Santo Domingo Este pero acompañado de moderna cámara de vigilancia para lo cual vamos a crear una dirección de monitoreo que estará en la alcaldía de Santo Domingo Este y perdón Julio pero eso ya lo tiene la policía la policía tiene una dirección de monitoreo la policía y los militares el C pero nosotros como Santo Domingo Este es el deber de ayudar a organizar el auge de la delincuencia para combatir la multa con la Policía Nacional porque la policía local no están en eso aquí por eso hay que prepararla nosotros pretendemos poner seguridad en todos los parques que no las hay a los parques los vamos a modernizar ¿verdad? a remozar y le vamos a construir bibliotecas para que para que la gente pueda ir a leer un libro tranquilo pero seguro porque vamos a tener fijo cuatro y cinco policías municipales así como en las escuelas que hay muchos problemas en las escuelas para colocarle policía municipal nosotros vamos a ayudar al país pero hay una policía escolar no estoy entendiendo estas propuestas Julio pero además como nos tenemos que ir también Julio ahí veo una serie de preguntas dirigidas incluso también a nosotros a Ana y a mí ¿por qué lo entrevistamos a usted? porque así como usted dijo al principio de la entrevista que la gente lo conoce pues mucha gente aquí en nuestro chat está recordando los casos que lo llevaron a los tribunales y que incluso en alguno de ellos le impidieron reelegirse como diputado en el 2012 especialmente por su relación en aquel momento con una menor de edad como ese pasado esos casos le están afectando y le pueden afectar a su candidato si yo hubiese sido si yo hubiese sido un cobarde yo no hubiese estado ante ustedes porque yo vi lo que ustedes presentaron al inicio del programa sin embargo me mantuve aquí era mi opción seguir o o pararme e irme sin embargo yo esperé porque esa pregunta yo sé que ustedes la iban a hacer porque todo vino desde ahí a mí me están invitando a un debate allá con Alicia y el periódico El Diario Libre yo voy estoy esperando que me llamen me mandaron una carta para invitarme y yo voy porque yo no corro a los problemas porque principalmente los medios de comunicación como ustedes se han dado a la tarea de mal informar y está bueno que ustedes también conozcan las informaciones reales para que también digan las cosas buenas pero su relación con esta adolescente fue real es candela es candela pero ustedes también tienen que decir las cosas buenas mira que lo que pasa mi querido hermano mira si yo no hubiese dado la cara hubiese sido peor usted habla de judiciación hermano yo nunca he ido a un tribunal judicializando por ese caso a mí nadie nunca me judicializó jamás ni nadie ni podrán hacerlo nunca querido hermano razones ya yo la contesté ahora ese hecho querido hermano a mí no me define yo soy un hombre de familia y de y fruto de eso nació un niño que ustedes los medios de comunicación le han hecho mucho daño un niño que al cual yo he protegido y que por la gracia de dios hoy ya tiene 15 años oye por donde vamos 15 años y ustedes todavía siguen hablando de un niño a quien yo he protegido cuidado pero oye que sorpresa ese niño al que ustedes han traumatizado como Julio pero no es no es irresponsable de culpar a la a los medios de comunicación de algo que usted hizo escuchando el niño entonces ese niño que ustedes también han ayudado a traumatizar están siendo protegidos por un equipo de béisbol de las grandes ligas para orgullo mío para orgullo mío y por la gracia del señor vamos a hablar de 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 lo que yo voy a hacer como incumbente municipal que voy a ser yo te juro entonces usted está dispuesto a discutir con sus demás los de los demás candidatos creo que que santo domingo este merece que sus candidatos debatan como cada uno cuál es la misión que tiene para solucionar los problemas que preocupan a cada ciudadano y ciudadana de esa demarcación eso es lo que yo quiero y más que eso déjame decir yo propongo que se hagan tres grandes debates una por circuncrición con el pueblo porque tú sabes quién es que le le gustaría escuchar la propuesta es al pueblo al electorado a quien nosotros vamos a servirle y si nosotros le vamos a servir a un municipio tan grande que está en desarrollo como santo domingo este yo creo que el electorado que nos va a votar a nosotros es quien debe escuchar la propuesta quien tiene mejor preparación en todo el sentido de la palabra quien te habla es mercadólogo abogado quien te habla es publicita yo fui funcionario director por ejemplo de compra y contrataciones antes aprovisionamiento del gobierno consultor es consultor jurídico de bienes nacionales yo estuve manejé más de 500 cooperativas como director regional del IDECOR yo fui diputado de la república quien te habla no es un loco es un hombre que está listo para administrar el municipio más grande de santo domingo este y hacerlo bien con transparencia honestidad y un orgullo para mi familia y santo domingo este Julio muchas gracias por haber estado con nosotros vamos a estar pendientes porque la invitación está ahí para este debate también los habíamos invitado a usted y a sus contrincantes para un debate aquí en el despertador que algunos no aceptaron por eso los hemos estado entrevistando uno por uno muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista y ustedes que están y ustedes que están entrando en esta entrevista en esta entrevista en esta entrevista Gracias por ver el video.